tiramos estamos dejando que baje si se fija a ver tiramos un tiro de larga distancia y volvemos le estoy dando con calma a mantenerla más en el fondo ahí está otra vez otra vez deje ahí está vieron la técnica la dejas bajar y dar golpes y tos con calma y ellos están on fire sí pequeños en lo que estamos haciendo dejamos bajar le damos varios cantazos y ahí está otro más otra más yo creo que ésta tiene que ser otra otra cosa y lo vamos a ver otra vez más otra más esto va grandecita pero otra más la asesina media onza no las dejan bajar como a la otra ahí está mira lo hay a ésta vale para el frente esta tiene que ser cojínua pero la enganche por un lado que de seguro me está dragueando entonces ahora ve lo trabajo un poquito hacia el frente cosa de irme a favor de él pero siento que está engancha por un lado que lo que me hace mucha presión y ya estoy aquí más cerca de lado porque cuando se enganchan así de lado lo que les acabo de decir era de la forma en que estaba jalando era una forma diferente y ya más o menos uno sabe la cual como cuál es un no hay forma de nadal ahí pero pequeña se va ahí está otro ahí veo unos jurelitos ahí que le quieren dar al... ahí, ahí, ahí está, ahí está un jurelito, un jurelito pequeño me voy a tirar para el esquino de la puerta a ver qué tal dale, dale, dale ahí hubo una seccióncita, llevaba ratito que no, que no sacaba nada un jurelito ahí lindo ahora sí, que se puso la cosa buena esto tiene que ser una zama buena ya lo tengo doble tengo doble tengo dos, tengo una aquí uno en el... tengo dos pegados uno en el trolling y uno acá esta de seguro es zama porque está buscando fondo miren esto, tengo dos pegados este es zama porque está cabeceando para el fondo esta está más cerca miren esta lo que era, tengo dos pegados estoy trabajando dos a la vez lo que quiero es sacar uno esto tiene que ser una cojinúa voy a sacar este para que no se me enrede eso mismo es lo voy a dejar ahí y voy a sacar este que es la zama esta sí que es la zama esta sin duda esta sin duda es zama miren como cabecea esto IDO adiós nada ¿Qué tal ahora está? Ahí viene Está cabeceando Mira para allá que clase de Sama Sabía La acabo de ver ahora allá abajo Una clase de Sama Esta es la Sama Míralen allá abajo rosadito No traje el bichero Qué cuestión Esta No era para allá que clase de Sama Andate Mira esto Ahí estamos Vamos a ver Míralo ahí me lo dejo Míralo ahí me lo dejo Míralo ahí me lo dejo ¡Hey! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una picua! ¡Era! ¡Era! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!